Mis compromisos personales al inicio del taller, pues una de ellas es estar abierta a las mejores opciones de cambio, cambiar con algunas cosas que por ahí quedaron pendientes y que todavía traigo arrastrando que son heredadas, reafirmar lo que aprendí en cursos anteriores que no me había quedado muy claro, porque me propuse desde hace tres años cambiar con lo que me habían heredado, para yo cortar con esa cadena y no heredarle a mis hijas ese costalito, trascender. ¿Ha marcado para ti una diferencia entonces este taller en particular? Sí, mucho. ¿Con respecto a los demás que has tomado? Pues sí, ya lo tengo más claro. Ya lo tengo más claro. A lo mejor no era el momento de aprenderlo, ahorita ya llegó en el mejor momento. Ok. Gracias. 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 Gracias.